Hola, mi nombre es Pablo y voy a contar una historia de pet pero en español, llamé mi inglés no es bueno para ganarme dos mil dólares bueno tenemos un perro que se llama Tutu su nombre es Tutu y un día llegó y chupó un sapo empezó a marearse empezó a sentirse borracho y entonces Tutu estaba en la casa y todos estábamos compartiendo y lo vimos como que estaba acomodido como medio raro entonces fuimos a revisarlo y le hacíamos Tutu, Tutu y estaba así, drunk, estaba todo borracho entonces lo empezamos a revisar yo soy veterinario inmediatamente me di cuenta que era que había chupado un sapo y entonces se iba caminando contra las paredes y se caía lo medicamos y lo pusimos afuera de la casa y cuando lo fuimos a revisar se había ido entre un montón de árboles se fue rodando y cayó así como un poco de agua entonces cuando lo fuimos a rescatar estaba todavía así como todo mojado y todo borracho y como hasta el día siguiente ya Tutu despertó entonces fue una experiencia muy divertida de verlo totalmente borracho a Tutu listo 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 listo